¡Oh! ¡Me encanta esta carrera! ¡Soy el Among Us asesino! ¡Voy por ti! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Sí! ¡Mira lo que hago contigo, idiota! ¡Muy bien! ¡Ahora muere, 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 muere! ¡Uh! ¡Soy el Among Us vaquero! ¡A ver! ¡No puedes, idiota! ¡Vamos! ¡Muere de una vez, idiota! ¡Y yo soy el Among Us mágico! ¡Abracadabra, patas de cabra! ¿Te congelé? ¿Ahora estoy aquí? ¡Y tengo una bomba! ¡Adiós, perdedor! ¡Vamos! ¡Abracadabra y patas de cabra! ¡Abracadabra, muere! ¡Sí! ¡Yo soy el Among Us ninja! ¡Ya! ¡Vamos! ¿No puedes conmigo? ¡Ven aquí! ¡Oh, my God! ¡Y yo soy el Among Us vampiro! ¡Soy un vampiro diablo! ¡Muere, vamos! ¡Siente mi poder! ¡Que lo sientas, te digo! ¿Lo sientes? ¿No lo sientes? ¿Te gusta esta sortija? ¿La quieres? ¡No! ¡Oye, no! ¡Era en broma! ¡Ya la iba a dar! ¡No! ¡¿Por qué lo hiciste? ¡Oh! ¡La sortija es mía! ¡Uh! ¡Estoy muy feliz! ¡Hola, pequeña nave! ¡Oye, ven aquí! ¡No hagas! ¡Oye! ¡¿Por qué? ¡Yo te quería! ¡Y me vas a matar! ¡Shutdown! ¡Ay, tengo mucho miedo! ¡Esto se va a caer, compadre! ¡No me sueltes! ¡Double kill! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡No me voy a caer! ¡No! ¡No me voy a caer! ¡Oh! 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 ¡Oh, por más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a morir de igual manera! ¡Triple kill! ¡Soy Hulk! ¡Y aquí tengo tu mentolito! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh, oye! ¡No! ¡Quítas acuerdo de aquí! ¡Me vas a caer! ¡Oh! ¡Warder kill! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Penta kill! ¡Hajajajajajajaja!